Sí, fue un día productivo. Yo creo que al final con estos vientos tan fuertes, pues muchos pilotos optaron por no rodar porque saben que no son condiciones ideales, pero para mí cada día es interesante probar algo nuevo, es una lección nueva. Así que hemos hecho algunas vueltas, creo que productivas, creo que con alguna información importante que el equipo también ha probado cosas por detrás, en settings del motor, en settings de algunas cosas. Así que, pues bueno, un día interesante y esperamos que mañana sea un día más normal. También utilizamos el día para probar algunas paradas en boxes, que son lógicamente muy diferentes aquí. Solamente hay un mecánico por rueda, todo es un poco más despacio, pero bueno, hay que aprender ciertas normas que hay aquí, de cómo reincorporarse a la línea rápida, de cómo parar sin molestar a mucha gente, porque habrá mucho tráfico cuando hay paradas aquí. Normalmente con el safety car 33 coches paran al mismo tiempo, así que, pero bueno, un día para aprender también y practicar los speedstops. Bueno, desde fuera seguramente es un circuito muy diferente y más aburrido que los de Fórmula 1, solamente cuatro curvas y parecerá muy simple desde fuera. Pero bueno, al final aquí la diferencia entre el primero y el último es a lo mejor un kilómetro por hora o dos kilómetros por hora, que deben ser tres o cuatro décimas de segundo, por tanto, algún reglaje que hagas en el coche consigues ganar medio kilómetro por hora, 0,2 kilómetros por hora y eso puede hacer mucha diferencia luego en la clasificación, ¿no? Por tanto, estás siempre en búsqueda de unos reglajes del coche súper óptimos que te puedan dar esa pequeña velocidad extra. ¡Gracias!